buenos días mi gente el día de domingo aquí andamos trabajando chingándole vamos llegando y digo andamos porque pues ya me levanté ya desde las 5 de la mañana no despierta y pero echando gas porque me quedé sin gasolina creen ustedes eso posible creen que puede ser el polvo que no trae gasolina y trabajar en una gasolinera me voy a parquear allá y tú tiras la basura mi patrón me da chanza de tirar la basura aquí y pues vámonos nos vemos a ratito vean amigos cómo está lloviendo el día de hoy el día de hoy es miércoles 6 de marzo cumpleaños de mi madre happy birthday mamá happy birthday mom happy birthday to you cha 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 happy birthday ma amigos llegamos a tijuana estamos aquí en los tacos del meño viene porque se me antojaba una quesadilla de adobada porque aquí me gustan las casadillas como las héroes gracias ahorita que entramos a ver si se oye el cándalo el cándalo el cándalo el cándalo el cándalo la ¡Suscríbete al cumpleaños! ¡Suscríbete al cumpleaños! ¿Para gastármelo? ¿Para ti qué te importa? Tú dámelo y ya. Yo voy a hacer lo que me dé mi chingada gana. A ver si te gusta. ¿Por qué dijiste que ya no te ibas a tragar los tacos? Que ya era bien noche. Yo no estaba durmiendo. ¿Todo enojado? No. Con hambre. Dijo mi mamá que se enojó porque era bien noche. ¿Qué eras, mamá? Este oro también es que se come. Sí, es comible. Está comiendo duro la gana y... ¡Pertina! ¡Abuela! Déjala en la mesa. ¡Tira! ¡Abuela, no vas a exagerar! ¡No, ya, ya! Está medio. Cuando más le quiten los dones, se va a hacer tu pedazo. ¿Todo el blamitama te conviene? ¿Cuándo...? ¡Bebé, dame un plato! ¿Ahora para ti también, eh? No. Te pregunté. ¿O la vas a compartir? No. Se sentía el fundillo. No, pero... Si amanecen sin pan, no quiero que me estén diciendo nada. ¡Uy! Se lo va a tragar todo, está pendejo. Pero no estuvieras tú... ¡Ay, mi niño! ¿Cómo crees? ¡Y Jimmy! ¿Qué tal, abuela? ¿Y? ¡Y! No traje nada ni ese chablo ni nada. Mañana traigo de los... ¿Ah, sí? ¡Nah! No, esto que te lo andras. Oye, ¿tanto hago nada gorda? ¿Tanto es de reposo? Sí, porque... ¡Tanto, Dios! ¿Qué vamos a comer mañana? No, es que me dijo la... ¿Ustedes los camarones? Que me pusiera de reposo porque si no, no me voy a aliviar. Ya llevo tres días de... ¿Tú no gastas de reposo? Tres días de nobilizaciones. Tengo. Y son cinco. Te faltan dos. No, ahora ya estoy bien. Ayer y en día no podían ni respirar. Oigan, una cosa bien fea. ¿No tienes COVID? No. ¿Ya te hiciste la prueba? No. ¿Tú sí qué? Mira, ya están naciendo moscos los de la fruta. Sí. Ya. ¡Ey, no le puse el happy birthday! ¿Dónde? Aquí está. Pues no me trajeron ni vela. No, se me olvidó la vela. Y apenas la tiré ahorita. Un ratito. Mira. Mira, ve, ve. Se ve delicioso. Mira. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Happy. Ahí se muerde, Lira. Todo tuyo. Te convertí en la mitad. Ay. Sí. Le estoy diciendo a mi papá que mañana me hubiera atotado la cara. Miren, aquí me voy a poner su foto. Y acá la de mi mamá. Dice que no. Que no lo haga. No, mita, por favor, no lo hagas, chica. Sí, yo verás. ¿Qué te parece? Que te dejes de chingaderos, pero ya. ¿Por qué? Se está grabando, huerto. No le hace. No le hace, mita. ¿Para qué chingas de andarse rayando? Aquí, mira, va a ser tu cara. No, mira, no. Mira, va a ser tu cara. Mira, va que ahora se ve en el espejo y diga toda la cara de mi papá. ¿Qué te parece? Te procuro tirar el pinche dinero en la basura nomás. No, va a ser tu cara. Es un recuerdo. ¿Y te lo vas a ver? Sí, me lo voy a mirar. No te vas a poner nada. ¿Qué horas son, bebé? Me estás haciendo en los asos. Las 10.26. Bien. 11.26. No, son las 11.26. Son las 12.26. 12.26 AM. Mira. No, son las 11.26 AM. Esta es la que se vira. Un chingo de queso. No, estamos casi quedando. es perro, puro Monterrey usan llegue por mi cafecito al Oxxo, capuchina regular vamos a ver que tal y ya vamos a ir rumbo al tatuador y ya vamos a ver ven amigos ya me voy a hacer el mio por fin hasta que lo voy a tener en mi brazo porque lo prometí es deuda y aquí pues cuando quieran aquí abajo en la descripción voy a dejar la dirección y todo para que venga esta chulada miren que bonito se mira bien perron como le voy a poner en el titulo pa? ando valiendo verga es que le digo a mi mamá que como le voy a poner en el titulo y dice mi pa que anda valiendo estoy esperando mi regalo mentira le trajo su regalo de cobija porque te están embolizando porque tengo un chingo ah esta bien bonita está bien bonita ponen la cobija en medio o que? no yo tengo mi cobija y le estoy en todo lo que pasa es un chingo de cobija ay no me ponen un traguito a hacer y senti algo aqui la no hay una madera senti el baño ay no y despedirme con el baño hiciste el baño? no 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 senti algo aqui es como que me como que me ocurrio algo y ya no es chingazo no te gusta que es el suéter montaza? cual montaza? el para arriba a ver pavientamelo el montaza no la sabes no tengo que es la alta esto me acuerde de la Imelda que le gustan estos suéteres que 6 es? no me queda M ese tambien es M? a lo mejor si mañana me lo mido lo mido lo mido se lo no le vas a poner asi como dice tu papá eh? ando valiendo verga asi lo voy a poner ando valiendo verga a ver dile ando valiendo ando valiendo verga de los que tienes de los que tenemos eh? y ya para de cuales buenos dias amigos no les he grabado nada he andado muy relax no he hecho nada mas que miren por fin esta en mi brazo y el se hizo zancudas y pues si amigos este tatuador la verdad que se lo recomiendo cobra super bien y hace buen trabajo con toda la actitud la verdad y pues amigos vamos ahorita rumbo a la calle sexta porque vamos a ir a comprar camarones patas de mula y pues a ver que vamos a hacer ah me dio el sol y queda bien peor porque eso pidió a mi mamá que quiere camarones y pues vamos a hacer eso y a ver que chulo ahorita les voy a estar grabando ahí cuando estoy haciendo las cosas y adiós voy a llevar amigos ya llegamos a que los tacos saben que venimos a los tacos varios contra esquina del mexiclan aquí en el smart and finder miren jajaja ya había llegado ya miren que andamos con mis taqueros preferidos miren siempre sonriendo de ellos recomendados para que vengan y los prueben contra esquina del mexiclan miren de que de que tienes teneces, chile relleno pijol, tortillas, biste, pescado gombo, salsa biste con papa pollo de grito pollo con mole huevo con salchicha y birria y lo pueden combinar como guste nada como quieran para que vean miren acá tenemos las aguitas frescas bien ricas el mesero más perrón de Kiren miren acá tenemos unos amigos que acabo de conocer miren ¿cómo te llamo? Mirei Mirei ¿y usted? Maiko Maiko próximamente si abren su canal de YouTube aquí se los voy a dejar para que vayan y los sigan voy a ser mi seguidora no de veras espectacular es tu atención que te dan cada sonrisa vienes y nunca ponen malas a tener super bien aparte que están deliciosos y esto se va uno bien contento ¿no? recomendado lo de milanesa milanesa y me está platicando y me está platicando que hay una torta de chilaquiles que próximamente la van a ver aquí para ir a probarla pero por donde dice que están bulevar agua caliente enfrente en campestres una plaza no recuerdo cómo se llama pero se llama el food truck de pan nuestro pan nuestro pan nuestro no se han probado las tortas del washroom a mí no son las tortas pero si las llevo a comer están muy ricas también y las tortas en un poco quemadas con torta que están malas ¿quieres hacer que no? aparte bueno aquí ahora sí buena con la pena de toda de toda la esquina que vayas hay un puesto y sabroso también los de camarón y pescado también aquí no se ha preparado en la pura esquina en la pura esquina en la segunda es en lo que vienes a dar vuelta y negrete en la pura esquina también buenos a comer vamos a comer pues cuando vayamos calificamos todo a ver cómo va hay algunos de aquí que te tienen pero están muy buenos ah bueno eso está bien ¿qué más? los ah don Pepe bueno don Pepe carnitas en la gabilonda directamente guadalajara tortas ahogadas bien buenas ¿nunca han ido a las carnitas que están a las 5 y 10 por la cúpula? creo que sí con los tatas ¿la de carnitas del buches? no me acuerdo cómo se llama también eso se la recomiendo buenísima están creo que también muy ricas increíbles hay muchos lugares que muchas veces no recordamos el nombre pero como acabo de ir a unos antropitos mexicanos no sé cómo se llama el restaurante pensaba por la loma bonita en la cinta el de papás de la carrera ¿qué es el lugar? el lugar agua caliente por medio de fin pasando la venga está una placita ajá es una cenaduría cenaduría en segundo piso no, no, no no sabes o sea lo que pidas ahí pues cuando vayan me etiqueta ahí para mirar ¿sí? amigos hasta que haya alguien que me da la razón bueno amigos pues vamos a terminar de comer y ya se la saben recomendados estos tacos para que vengan y coman se los digo yo se los dice ella se los dice él y él y todos miren ahí está amigos siempre que vengan a estos tacos lleven sin agua porque venir a estos tacos y no tomar esta agua es que no viniste es la verdad me ando ahogando riquísimos buenísimos están miren pues vienen encontrados a los de random ahí está mira ahí está ahí está el bueno bueno ¿qué? ¿el monster? ¿un monster o qué? ahorita miramos los hilos y que ahogando mira miren amigos él es el de algo random de Tijuana aquí ando trabajando miren vamos a ir a vamos a ir a agarrarle los vamos a ir a agarrarle los monsters porque pues ya se los debemos la otra vez miren se va a tomar se va a tomar una foto con ellos algo random eh vayan a seguirlos a su canal miren ellos trabajan aquí para los edificios amigos ya venimos aquí a comprar los camarones miren aquí ya saben que es donde me gusta venir en la calle sexta porque están fresquecitos bien perrón ay parece que no hay que ir a la playa deja respirar y cierra los ojos para pensar que estoy en la playa unas frescitas con crema unos 3 kilos de estos amigos esta es la es la pescadería que más me gusta miren se llama pescadería a las playas está bien fresquecito todo bien bueno ay no me canso de ver mi tatuaje gente estoy bien emocionada me encantó oye mucho miren ay está bien bonito falta que se me deshinche me arde como no tienen una idea miren tienen de todo hay pulpo muchos pescados de todo tienen un carro lo tienen ahí se dichos hechos preparados también miren oh pues aquí lo agarramos tres o qué si tres o cuatro uy ese como tiene la boca miren ven y se le salió la baba pobecitos mueren para que no los comamos nosotros que gacho por eso por eso a veces me quiero hacer becatariana pero me da hambre y se me olvida ay no este es atún es el que se come el rush vamos a agarrar patas de mula estas son las que me encantan miren bien buenas vamos a agarrar unos patitas de mula gente el ratito nos vamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto puedes? ¿Contenta señorita? Me dice voy a pegar un camarón. No, espérate. Como ni de chiquita. Me encanta con el agua chile. Pero acá a mister no le gustan tanto los mariscos. A mi aca a mister le gusta el de pescado. Y a mi el de camarón. ¿Con quién hablas? Con mis amigos de YouTube. Ya ando haciendo el postre que viene siendo la capirotada. Esta es la receta de mi abuela. Que en paz descanse. Ven. Voy a freír el virote. Y cuatro piloncillos. Un tomate en cruz. Y canela. Es que como yo abro los hijos y lo meto todo. Va a quedar riquísimo. Aquí tengo los ingredientes. Y el pan. Mi papá lo compró desde el martes y me lo puso a secar. Miren. Amigos. Así quedó. Miren la capirotada. Y mi mamá quiso que hiciera boñuelos porque mi papá quería. Y pues miren qué delicia. Ahí estamos a comer un pedacito de capirotada con un vasito de leche. Bien rico. Saludos a mi abuela desde aquí hasta el cielo. Un abrazote. Amigos. Buenos días. Ya me ando comiendo aquí mi capirotada con mi madre. Miren. Y vamos a hacer machaca. ¿Machaca de dónde? ¿Ves? Sonora. Sonora. Dice que le va a quedar bien perrona. Quedó tan duro el virote. Le digo a mi mamá que ya que se la van a comer que la calienten en el horno. El chile, tomate y cebolla. Por acá anda la migail. Madrugó. La cara. Sorriere, miren. Sí. Sonreí. Andamos mojando la capirotada. Dice que mira los videos, están más viejos, ma. ¿Quién? La vi. De verdad. Ya quedó la machaca, miren. Directamente desde Sonora, ¿te la trajeron, pa? Sí. El entrenador de tu hijo. El entrenador de mi hijo. El chino Velázquez. ¿El chino fue Sonora? Uh, saludos al chino. Fue una pelea. Sí. Oh, mira, miramos. Y luego de caberlo. Pues cuando vaya, me vuelve a traer. Le das dinero porque el otro no me dijo. ¿Cuánto cuesta? Esa bolsita vale 150, dice. ¿150? ¿Y no se la pagaste? No. No, no se la pagaste. ¿Cómo le iba a regalar? Por aquí les voy a dejar el canal de Chino Velázquez. Vayan a seguirlo. Para que nos regalen una bolsa. Para que nos regalen una bolsa de machaca. Apóyenme. No es cierto. Mi última parada, gente, miren. Ya nos íbamos, pero me dio hambre.